Hola que tal amigos yo soy Yamil Córdoba y en este video vamos a aprender a resolver problemas de normalidad. Bienvenidos. Resolveremos el siguiente problema. ¿Qué volumen de solución se debe preparar cuando se disuelven 43 gramos de cloruro de calcio para obtener una solución 5 normal? Y aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que la normalidad es igual al número de equivalente gramo sobre litro y nuestro problema nos dice que debemos preparar una solución de 5 normal con 43 gramos de cloruro de calcio. Para ello entonces debemos convertir esos 43 gramos de cloruro de calcio en equivalente gramo para luego despejar litros de esta fórmula y conseguir cuál será el volumen de esa solución. ¿Cómo podemos encontrar los equivalentes gramos con esta masa de 43 gramos de cloruro de calcio? Vamos a mirar. Un equivalente gramo de cualquier sal equivale, valga la redundancia, a la masa molar de esa sal sobre la carga total del catión. ¿Cómo es eso? Primero conseguiremos la masa molar del cloruro de calcio sabiendo que el calcio pesa 40,08 gramos por mol y el cloro pesa 35,45 gramos por mol. Como tenemos un solo átomo de calcio en la fórmula lo multiplicamos por 1 y como tenemos dos átomos de cloro en la fórmula los multiplicamos por 2 esto nos da entonces 40,08 igual a 2 por 35,45 es 70,90. Vamos a sumar estos dos valores y nos da 8,9,0 y 11. 110,98 tiene un mol de cloruro de calcio. Ahora vamos a dividir esta cantidad entre la carga total del catión. La carga total del catión se consigue mirando el número de oxidación que tiene el metal que es el catión en esa sal y multiplicándolo por el subíndice que tenga. Como el calcio no tiene un subíndice, es decir, no tiene un numerito aquí entonces nos lo multiplicaremos y será solamente su estado de oxidación. El calcio se encuentra en el grupo 2A todos los elementos que se encuentran en el grupo 2A trabajan o tienen número de oxidación más 2 por lo tanto el calcio también tiene más 2 y esa es su carga total en esa sal, 2 lo colocaremos sin signo. Vamos entonces ahora a dividir 110,98 entre 2 para saber cuánto pesa un equivalente de cloruro de calcio. Decimos entonces que un equivalente de cloruro de calcio CaCl2 es igual a la mitad de 110 que es 55 y la mitad de 98 que es 49 55,49 gramos de cloruro de calcio pesa un equivalente gramo. Ahora vamos a saber entonces o averiguar cuántos equivalentes hay entonces en 43 gramos de cloruro de calcio así 43 gramos de cloruro de calcio CaCl2 por un factor de conversión o un factor que contenga esta equivalencia en un equivalente gramo de cloruro de calcio CaCl2 hay 55,49 gramos de CaCl2 cloruro de calcio vamos a cancelar estos dos valores y vamos a dividir 43 entre 55,49 la división nos da 0,77 equivalentes de cloruro de calcio CaCl2 ahora entonces vamos a reemplazar en esta fórmula este valor que acabamos de encontrar vamos a decir que litros entonces es igual a equivalente gramo sobre normalidad cuando vamos a despejar en una ecuación un valor que se encuentra en el denominador una clave muy fácil de aprender es que simplemente intercambiamos ese valor que queremos despejar por el que está ya despejado es decir, cambiamos N por L y ya tenemos la ecuación despejada ahora vamos a reemplazar en estos valores decimos que entonces los litros de la solución equivalen a los equivalentes gramos que son 0,77 equivalente gramo sobre la normalidad que es 5 normal pero sabemos que 5 normal es 5 equivalente gramo sobre litro porque la normalidad es igual a equivalente gramo sobre litro de tal manera que podemos cancelar los equivalentes y la respuesta nos debe dar en litros porque eso es lo que estamos buscando decimos entonces que litros es igual dividimos 0,77 entre 5 y nos da 0,154 litros y este es el valor que estamos buscando lo que significa que para preparar una solución de 5 normal con 43 gramos de cloruro de calcio lo que tenemos que hacer es tomar esos 43 gramos buscar un recipiente de un litro vaciar o agregar el cloruro de calcio que tenemos y disolverlo echarle agua agregarle agua hasta que la marca nos de 154 mililitros o 0,154 litros que estaría por aquí arriba del 125 disolvemos hacemos esa mezcla y ya tenemos una solución de cloruro de calcio a 5 normal espero hayan podido entender cómo se trabaja con la normalidad cuando nos preguntan por el volumen de la solución ya saben pueden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando subo nuevos videos síganme en mis redes sociales como instagram twitter y facebook que ya somos 11 mil en la página de aprende química fácil de facebook nos vemos en la próxima yo soy Yamil Córdoba chao y así llegamos al final de este video si te gustó no olvides suscribirte comparte y dale me gusta chao chao ¡Suscríbete al canal!